¿Cómo fue la experiencia de haber participado representando a Americano ahí en López? Yo le decía a los oyentes los otros días, López tiene una de esas fiestas emblemáticas prácticamente de la provincia que hacía un tiempo por la pandemia que no se realizaba, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, López tiene una fiesta, bueno, la fiesta nacional del tractor, una fiesta de tractores antiguos que, bueno, la última edición fue en 2019 y, bueno, después por pandemia no se realizó, así que este año fue cuando, bueno, volvió toda la actividad y, bueno, llegó una invitación al club para poder participar y, bueno, decidimos ir como experiencia para ver cómo era todo, para ver si me gustaba, para, bueno, para sumar experiencia y hacer cosas distintas para disfrutar, poder tener otra actividad y, bueno, así fue como fuimos para allá. Claro, ¿y algo nuevo para vos? Sí, sí, nuevo, la primera vez que, bueno, que hacía algo así, que iba una fiesta de reinas y, bueno, la verdad, muy lindo. Bueno, ¿y nervios? ¿Muchos? No, nervios no, porque, bueno, en el sorteo que dieron los números, bueno, pusieron todos los números para abajo, agarré el número uno, entonces era la postulante número uno, entonces desde ese momento dije cero nervios porque ya tengo nervios. Te mandaste de cabeza, Rosario. Sí, sí, sí. Puso agarré el uno y, bueno. ¿Cuántas eran? Éramos once postulantes. Once postulantes. Es una fiesta muy, pero muy linda, muy cálida en una población chiquita, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, la gente me recibió muy bien, a todas, a todas las chicas, toda la gente, bueno, que organizaba. Es una fiesta pequeña, pero es muy linda, la muestra en sí. Y, bueno, la gente, el recibimiento y la cariés, la verdad, muy linda. Exacto. En Rosario terminás como primera princesa, según el jurado. Sí, así es. Sí, sí, me eligieron como primera princesa y, bueno, nada. Muy contenta, la verdad. Seguramente. ¿Cómo experiencia sirve y da seguramente lugar como para que haya alguna otra participación pronto? Sí, sí. Sí, ojalá que sí, poder seguir participando de alguna fiesta. Fiestas hay un montón, pero, bueno, habrá que elegir. Pero, bueno, por supuesto que me gustaría seguir participando en otras fiestas. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia muy linda poder haber representado al club americano. Así que, bueno, agradecer al americano, a la comisión directiva, a mi familia, a toda la gente que me acompañó el sábado. La verdad que fue una experiencia muy linda. Seguramente. Bueno, ¿qué hicieron? Primero una evaluación con el jurado, una charla con el jurado y después hicieron seguramente escenario. Sí, sí. Primero tuvimos una entrevista con el jurado. Después, a las nueve de la noche, hicimos una primera pasada con vestido corto. Y después, ya a las once de la noche, hicimos la última pasada, bueno, por el escenario con vestido largo, donde ya se estaba, bueno, ya estaba definido cada una de, bueno, reina, primera princesa, segunda princesa, mi simpatía y mis elegancia. Y bueno, y después de esa última pasada, volvimos a ingresar y ahí fue cuando, bueno, nos dijeron y bueno, quedé como primera princesa. Vos sabés que por una primera participación, ser primera princesa no es poco, ¿no? Sí, la verdad que lo sé. No sé si me lo esperaba, pero me gustó, me gustó mucho la experiencia en sí. Y bueno, me tocó vivir eso y la verdad que estoy muy contenta. Rosario, ¿la elección de dónde ir? Digo, ¿en qué fiestas participar? ¿Lo haces vos la elección? ¿Lo hace el club? ¿Cómo lo tienen armado? Generalmente las invitaciones llegan al club, pero si no, el hecho de haber ido a esta fiesta, bueno, me hice amigas de varias reinas de diferentes localidades, de otros lugares, que me dieron la invitación a su fiesta, entonces ahí también tengo la posibilidad de poder participar, ya que tengo, bueno, la invitación de esas reinas, aunque no llegue al club. Claro, lo que pasa es que hay que complementarlo un poco con tus otras actividades, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. No es fácil a veces. Seguramente. Rosario, felicitaciones por esto, queríamos charlar con vos, queríamos que le cuentes a la audiencia, por supuesto, cómo había resultado esta experiencia, que ojalá se repita pronto, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos.